Hola, buen día gente linda aquí desde la cama en Corriente, hoy es 9 de abril me fui, preparé mi mate mate y desde acá desde acá me voy a poner bella y re radiante gente, haces una limpieza de cutie, no tenemos que mimar un montón está buena, soy una belleza total hay bolsas que hay que eliminar, está buena primero que voy a hacer es cómo están, cómo están pasando esta cuarentena con mucho nivel de conciencia estamos abriendo muchas cosas, estamos teniendo en cuenta muchas cosas está bueno eso, hay cosas que dejamos, hay cosas que nos damos cuenta que hicimos, que fue lo que gastamos mucho en que, es un desapego terrible lo que estamos haciendo bueno me estoy colocando agua termal el agua termal es este agua termal hace que se hidrate terriblemente la piel cambia automáticamente la textura, en serio les digo, es una belleza total bueno, urgente, me parece que esta cuaresma hace que esté guardando reserva urgente, una terapia de control bueno, desde hoy, a cambiar toda mi actitud es que nos dejamos estar bueno, voy a tener que pelear la cabeza porque estamos casi entrando estamos en otoño y es un temita esa cómo están como estoy en el cuarto les vuelvo a a decir, están ordenando vieron que estaba charlando con una amiga y estábamos viendo que ya no tenemos nada que hacer adentro y volvemos a mirar y encontramos a veces cosas que todavía está desordenado en los placares, en algún rincón y eso es cierto porque nosotros nos vamos desapegando bueno, traje aloe chicas aloe vieron que acá estoy buscando los recursos re naturales que tengo en casa para hacerme toda esta limpieza de cutis que está buenísimo el aloe es uno de las plantas sagradas, maravillosas en realidad todo depende de cómo la continuidad que nosotros nos cuidemos hacemos milagros bueno, les voy a decir un poquitito esto que nosotros no tenemos en cuenta y que en la próxima voy a dar una cosa es masaje facial y otra cosa es ejercicio facial el ejercicio es por ejemplo cuando hacemos ven esto ese es ejercicio y masaje es cuando yo oprimo y le voy con amor le voy haciendo unos circulitos y produce efecto extraordinario hacemos un calentamiento terrible ven esta parte de las papadas ay, urgente tratamiento bueno un mate más como están ahí los los caraíes las cuñacueras baicha pendecoe coapeche y por ahí tereí bueno se me está está entrando todo está penetrando todo el aloe yo suele ser muy simple en esto pero cada uno después pueden hacerse un básico tratamiento puede ser en la noche gente esto y bueno me voy a poner bella y radiante voy a estar presentable y la colcha sí porque yo no pienso todavía salir afuera porque pienso leer un libro no tengo nada que hacer los pajaritos ahí afuera están cantando y para estar sobre que te es mejor más bella y radiante como están gente ahí wow ven con pequeño detalle hace grandes cosas bueno pero en serio un urgente tratamiento bueno les voy a hablar sobre la lámpara de sales es un elemento extraordinario que levanta la vibra que armoniza que hace re bien a nuestra calidad de vida si lo implementamos es una de las cosas que puede llegar ustedes a a usarlo sí está lindo acá la temperatura de mi habitación bueno primero que nada es limpia y desodoriza el ambiente viene cuando estamos llenos de polvos los olores hay gente que fuman este y los olores a los alimentos cuando hacemos las comidas eso bueno eso neutraliza es lindísimo este después también hace que reduce mucho los síntomas de asma de alergia es espectacular lo que hace esta lamparita encima es un elemento lindo bellísimo también hace que alivien la tos estamos en época de otoño invierno donde que realmente estamos muy alérgicos tenemos ese cambio brusco de temperatura de salir de la cama caliente estando calentito y después salimos afuera que está fresco y esa reacción bueno hace que provoque el sistema reparatorio tos bueno y salió un montón después tenemos también que revitaliza ay sí nos hace sentir re lindo porque ya de por sí ese pequeño objeto luminoso ahí porque tiene lamparitas de colores que ustedes eligen el color que quiere tener en la habitación o en el lugar donde quiera colocarlo que es lindísimo gente es una belleza después también neutraliza y la reducción de electromagnetismo acá donde hay computadoras o usamos celulares hace que eso neutralice muchísimo y debemos hacerlo porque nosotros hoy en día estamos ya no podemos es como que un elemento que parte de nosotros ¿no? es pero usemoslo bien y con conciencia después tenemos otra cosa que mejora el estado de ánimo que ya les dije y la concentración hace re bien y dormimos súper relajado quiere decir que es un elemento que levanta muchísimo la vibración es maravilloso pero no solamente hay de sale hay también de piedras ni que decir los que son de piedra gente una belleza todo tipo de piedra ustedes saben después también vamos a echarle eso sobre los efectos de las piedras que ustedes son conocedores este de esos pero hay que hay que usarlos hay que hacerlo después tenemos también que reduce la estabilidad perdón si la estabilidad estática cuando nuestro pelo se pone se para bueno eso neutraliza muchísimo y es una fuente de energía muy barata muy económico y muy placentero la verdad es lindísimo es hermoso es uno del elemento un objeto que armoniza que nos hace sentir bien y nos da más calidad de vida bueno que tengan un placentero y maravilloso día e incorpórenlo indaguen sean conocedores también aunque no lo usen bueno nos vemos chao un placer estar con ustedes gracias Gracias.